Sobrino, tu papá todavía piensa que ha sido a Lima a triunfar. Bueno, voy a triunfar, lo que pasa es que ahorita estoy en suspensión perfecta. La verdad es que me fui de boca pintándole la vida maravillosa que ibas a tener en Lima. Y que ibas a ganar un sueldazo y ibas a tener departamento propio frente al mar. Bueno, tampoco es que esté tan mal, ¿no? Estoy acá, vivo bien, vivo con pecho de gato. Uy, sí, estoy hasta el 100. No te preocupes, tío, que yo voy a ver la manera de decírselo así, suavemente. No, 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 por favor, no, no le digas nada, no le digas nada, lo puedes matar. ¿Cómo es eso? Mi hermano domador, ya no es un hombre, que te digo joven, pero no le des disgusto fuerte porque se nos puede ir, se nos va. ¿Cómo que se nos va? Bueno, no, no es que esté mal, 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 pero tienes que cuidar el bobo. Tú solamente ten cuidado con lo que le dices. Sobre todo, no le des una decepción, ¿me comprendes? Por favor, sobrino, tú eres inteligente. Un curujo está llamando otra vez. No te preocupes, tío, ven y que voy a tener mucho cuidado con lo que le digo. Ahí no, vidrios. Dios, ay, ¿qué le digo a mi viejo? No le puedo dar un disgusto. ¡Viejo! Hijo, ¿qué pasó? Me decías que Lima no es lo que esperabas. A lo mejor venir no exageró un poco y las cosas son algo más difíciles. ¿Sabes? ¿Sabes que te puedes venir a Moquegua cuando quieras? Moquegua, no, viejo, te estaba jugando una broma. Yo estoy perfecto aquí en Lima. Ah, qué bien, hijo. No sabes la alegría que me das. Gano lo que quiero, vivo como quiero y con la mujer... Uy, sí, estoy hasta el 100. Es que no sé por cuál decidirme. ¡Qué lindo! ¿Sabías que ibas a conquistar la capital? Sí. ¿Sabes? Yo no te pido una cosa. Lo que quieras, viejito. Muéstrame tu éxito. Mira, papá, aquí es donde trabajo. Mira, voy a hacer un zoom para que lo veas mejor. Ahí está. Mira, qué linda. Qué moderna, ¿no? Sí. Qué bonitas oficinas. Sí, sí, sí. Supongo que se mueve mucho dinero ahí. Uy, no te imaginas. Y de todo tipo. Hay una lavandería más atrás. No, no. Son negocios internacionales. ¿Cómo dices? Tú no trabajas en esas mesitas, ¿no? Esos cubículos son para empleados. No, ¿qué va a ser? Yo tengo mi propia oficina. ¡Ah, qué bien! Claro. A ver, quiero ver tu oficina. Muéstramela. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Ah, ja, ja! ¡Otra cosa! Esa es mi oficina que te mereces. Claro. Porque supongo, hijo, que ya eres gerente, ¿no? Sí, más gerente que los demás. ¡Mira el escritorio! Oh, corujo. Se olvidaron de cambiar el nombre del antiguo gerente. Esto no lo voy a permitir, papá. Acaban a rodar cabezas. Te voy a pedir, por favor, que no te metas. Los negocios son así. Voy a hablar con la de Recursos Humanos. Espérate. Ah, no, sí, ¿qué tal? Habla Josefo Bravo. ¿Cómo que no sabía quién soy? Ahora vas a ver esta despedida. Se acabó. Así es, así es, papá. ¿Qué haces tú sentado ahí? ¡Hablamos en un rato! ¡Hablamos! ¿Triunfador? Eddie, Eddie, por favor. Tú eres mi amigo, mi yunta, mi carnal. Mi papá es muy viejito. Y su anhelo siempre ha sido que su hijo triunfe en la capital. ¿Y pretendes hacerle creer que en menos de un mes ha llegado a ser gerente de la empresa? No suena muy convincente. Si me ayudan entre todos, sí. Qué feo mentirle al padre, ¿ah? Y te lo digo yo, que me hice el muerto por más de 15 años. Ya, olvida lo que dije. Ey, mi papá está mal del corazón. Cualquier disgusto lo puede matar. Por favor. Ahí está. Ve. Ve, papá. Esta cosa se firma. Ahí está. Ya. Subí a digital. Ahí está. Perfecto. Bien, señor embajador. Con esta firma empezamos un convenio con su país. Ah, oui, oui, monsieur Lepepau. Vamos a hacer grandes negocios. Oh, rebuá. Oh, rebuá. Ahí nomás. Ahí está. Te feliciste, hijo. Ya sabía que ibas a triunfar. Claro, claro, claro. Eres una persona muy importante. Acá está. ¿Esta qué? El café. ¿El café qué? No abuses, que esto lo hago por tu padre. El café, señor. Ahí está, ahí está. Está sin leche. Llévatela, por favor. ¿No quieres con leche? No, no, pero está sin leche. Por favor, con leche. La leche se la vas a perder. ¡Ya! No me faltes el respeto. Está despedido. Lo siento, papá. Es que hay que hacer así, porque si no se suben hasta el hombro. Espera, hijo. Espera, espera, espera. Sí. No te estarás quedando en casa de Benigno, ¿no? No seas fresco. Con el éxito que tienes, ya podrías comprarte tu propia casa. Yo tengo mi casa. ¿Sí? Sí, sí. ¡Quiero conocerla! No, corujo. ¡Claro, pellejo! ¡Qué lindo! ¡Vamos para allá! ¿Para dónde consigo una casa? Que me mira, no seas sapo.